¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Sarra y estamos en un nuevo video de Axie Infinity. El día de hoy vamos a ver la composición de uno de los jugadores que está adentro del top 10 del mundo actualmente. No sé cuándo vean el video, en qué posición estará. Bien, pero la idea básicamente del video es aprovechar una mecánica y unas cartas que quizás no se aprovechan tanto o una interacción que puede que muchos de ustedes no sepan o no estén al tanto. Bien, ahora la vamos a ver, vamos a repasarlo. O sea, normalmente ustedes miran, bueno, planta bestia pájaro. No, bestia de tanque, pájaro de milaner y planta atrás. Los que venimos de B2, la verdad a mí todavía me sigue dando un poco de top ver que la planta no es el tanque, pero bueno, son cosas que hay que ir aprendiendo. Bien, vamos con el Axie tanque, con el que va adelante. Bien, tenemos Carrot, una carta muy fuerte. O sea, ustedes saben que siempre que la pegás a la vida directamente vas a recuperar uno de energía. Imp, que si no entras en Rayform, o sea, si no tenés Endless Anchor, que es la mejor runa de bestia, no es lo mejor del mundo, pero de todas formas es una carta bastante decente. Axie Kiss, que si estás abajo del 50% de vida aplicas el Deathmark, un buffo muy muy fuerte. Ronin, una carta increíble que normalmente puede llegar a pegar más de 100, bien usada. Chubi, para pegarle a todos los enemigos, sobre todo si el rival tiene un team de invocaciones, como yo, le hacen mucho counter. Inian, que a cualquier rival que tenga sangrado, en vez de alzar de 65, le vas a hacer 80, porque son 15 de bonus de daño. Bien, segundo Axie, Axie del medio, el pájaro. El pájaro tiene Granmafans, que le pega a todos los Axies enemigos, lo cual les deja vulnerable durante cuatro rondas, eso quiere decir que van a recibir 20% más de daño, y si el rival tiene invocaciones, la pone en el turno 1, vos en el turno 2 le tirás Granmafans y también le matás todas las invocaciones que tenga. Después tenés Imp también, supongo que será por los Potential Points. Peacemaker, que aplica Wic, el enemigo, el Axie del enemigo va a pegar un 20% menos. Ronin, Chubi, que este Chubi ahora vamos a ver en el juego qué es lo especial que tiene. Y Nian, de nuevo, para hacer 15 de extra de bonus de daño, si es que tienen sangrado. Ustedes me dirán, pero no hay ningún Axie que ponga sangrado. Espera. Y acá, una planta atrás que tiene Little Peace, prácticamente los mejores ojos que existen en el juego actualmente, aplican vulnerable, le pedas un 20% más al Axie y le terminas haciendo muchísimo daño. Rosa, que aplica un Slip, en el 1 contra 1 puede ser una carta determinante para ganar un turno, en el cual necesitas daño extra para matar al rival. Piraña, que aplica sangrado, justamente para activar los Nian de los otros dos Axies, pero ese no es el único sangrado que tiene el equipo. Trispike, que es una carta bastante buena, la verdad, o sea, son 3 golpes, 75... Sí, 75 de daño en total, no está nada mal. Carrot, una carta excelente. Y Cactus para poner Taunt y llevarte el daño, quizás puede llegar a salvar al mid o al front en algún momento de la partida. Bien, ahora sí, vamos a pasar con la partida. Vamos a ver, si nos fijamos, los charms, los que tiene acá son de vida. Acá tiene charm de vida, acá tiene charm de vida. De vida y de vida para la bestia, si no me equivoco. ¿O son charms de daño? No, deben ser de daño entonces porque tiene 320, que es lo mínimo que puede tener un Axie. Bien. No, son de vida. Si se fijan acá, le acaba de aumentar la vida, pasó de 320 a 374. O sea, no te puedes fijar de qué son, pero si ves la carta y ves que no tiene el daño aumentado, o sea, si sabes que esto tiene que pegar 60 y no pega 62, 64, lo que sea que ponga el charm, evidentemente la diferencia está en la vida que pasó de tener 320 a 374. Son todos charms de vida. Después, si se fijan acá en el pájaro, está este charm de acá, que lo que hace es aplicar, cuando ataca con esto, aplica sangrado. ¿Qué pasa? Chubia ataca a todos los enemigos, por lo tanto le pone sangrado a todos los enemigos, lo cual es bastante, bastante fuerte. Grandma Fans tiene uno de daño, si no me equivoco, y Peacemaker debe tener también de daño. Y bueno, la planta, si nos fijamos, tiene uno de vida acá, otro de vida acá. Los de vida prácticamente son los mejores, casi siempre. Bien, Carrot recupera la energía, y Ronin, que el rival pega 79 con un Ronin, más el Carrot, hace bastante daño en el turno 1, o sea, a pesar de ser el primer turno, es bastante bueno. Acá vamos a ver qué tira, tira Cactus, porque la bestia ya quedó bastante tocada, la va a salvar, y tira Grandma Fans. Si se preguntan por qué no tiró primero Grandma Fans y después Cactus, es porque Cactus tiene If Inicial, o sea que si no la tira primero, no le va a aplicar el Taunt. Acá el rival hace lo mismo, aplica el Taunt a su Axie atrás, tira Rosa, y termina durmiendo a la planta enemiga. Por eso Rosa es tan buena, o sea, bueno, justo acá solo robó una carta, no le importa la verdad. Ahí tira Elim, tira un Ronin, y ahora va a tirar el otro Ronin seguramente. Termina rematando a la Axie atrás de todo. No sé si Elim, pero era mejor que tirar Nyan. Para mí era mejor tirar Nyan de las orejas de este Axie, pero bueno. Que tira un Sirius, de Saberita la única carta que tiene ese Axie, no importa porque le pega con daño aumentado. Segundo Sirius y Baloon para dejarle el Fear aplicado al Axie rival, para dejarle el Fear a la Frending, cada vez que juega una carta de ataque, le va a aplicar una carta de Confuse al Mazo, lo cual molesta bastante. Acá vemos que tiene Little Piece, le aplica al Vulnerable, le va a pegar un 20% más. Vemos que el Carrot en vez de pegar 40, termina pegando 62, lo cual es un montón, un montón de daño. Acá aplica el Sangrado con Piraña, y el daño extra con Nyan, que termina pegando 96, cuando tendría que pegar 65 por el Sangrado, por el Vulnerable. O sea, si fijan, el Vulnerable es el mejor debuff del juego. El rival usa Carrot, no gasta la energía, termina de rematar a la Bestia. Ahora usa Cactus, una espadita, y probablemente otra espadita. Ahí está para matarlo, pero ya no tiene nada que hacer. Esta composición es muy fuerte, o sea, las composiciones muy agro son las que a mí más me gustan, por una cuestión de que es muy molesto tener que durar hasta la ronda 20 y pico, con las curaciones, y que te mate el Blood Moon y todo. O sea, para mí lo mejor es una buena composición agro, que agarres, que spames todas las cartas, que pegues un montón. Si bien tenés que pensar las mecánicas, tenés que pensar varias cosas, la verdad que eso, tener que ir poniendo escudos y curaciones en piloto automático, a mí no me gusta. Bien, vamos a pasar ahora con la segunda partida. En la segunda partida, el ruido que hace cuando empieza el game es increíble. Bueno, ahora sí va a empezar con Grafma Fans, le va a aplicar Vulnerable a todos los Axis enemigos. Si se fijan, tiene la runa en el pájaro, que cada vez que ataca, le hace 8 de daño a todos los Axis rivales, lo cual es bastante dañonario, o sea, es un value de 24, en una situación normal en la que estén los 3 Axis abiertos, están los 3 Axis vivos. Bien, el rival empieza con un rosa, simplemente le aplica bastante daño, le aplica un rosa, y acá es cuando el Chubi hace su verdadero efecto de, le pega a todos, que tienen todos vulnerables, a todos le mete bleeding, o sea, sangrarado. Cada vez que un Axis rival usa una carta, va a sufrir 15 de daño, lo cual es bastante, teniendo en cuenta que acá se acaba de hacer 30 de daño extra. 189 de vida, encima dura 4 turnos, si no me equivoco, le matan a la bestia, pero no importa, supongo que en el momento que le salga la runa de Pangolín, se la va a poner a la bestia, porque el Axis está adelante, probablemente de las mejores runas para un tanque. Acá le aplica Vulnerable, de nuevo tiene el daño aumentado, acá seguramente tira Carrot, ahí está, muy bien, y lo va a terminar con Pismaker, creo yo. Bien. Mira, con Pismaker le queda una carta, usa el rosa para dormir un Axis, a ver si tiene un poco de suerte, y roba bastantes cartas en el Axis de atrás. Recuerden que el rosa es aleatorio, no elige él qué cartas tirar. Si fijan, solamente va a poder tirar dos cartas, porque hay tres que se le durmieron. Entonces ya hay una energía que no usa, que no aprovecha, y que malgasta, básicamente. Además el Sangrado sigue haciendo su efecto, pero si fijan, estas compas son bastante rápidas, ronda 7, ya está, no está decidida la partida, pero sí, hay bastante daño, hay bastantes cositas para hacer, acá va a tirar Carrot, va a tirar un... Ahí está, el hacha bastante... el hacha grande esa, no la espadita, porque si no le va a quedar una energía sin poder usarla. Y pasa el turno. Y acá le tiene que pasar prácticamente un milagro a Marlon, para poder ganarle, tira el Sirius para el Disarm, para hacer el daño extra, y lo va a terminar de rematar con el Confuse. Bien. No sé si la planta la pueda terminar en este turno, pero es imposible que el rival, en un solo turno, le meta 356 de daño, menos que justo le salga un rosa en el Axis de atrás, y no logre matarlo en esta ronda. A ver, Piraña, nada, supongo que le tirara a Little Piece, no, se rindió, se rindió al rival, o sea, simplemente es una composición bastante fuerte, o sea, el Sangrado, si bien no le saca mucho rendimiento, puede marcar la diferencia en varias partidas, pero lo fuerte, lo realmente fuerte es, el Debuff de Vulnerable, el Sangrado en todos los Axis, y, la sinergia que tiene Carrot, con los Ronin, que tiene, prácticamente toda la composición, o sea, el rosa incluso en algún que otro turno, puede marcarte la diferencia, y puede llegar a ganar la partida. Bien, gente, espero que les haya gustado el video, cualquier duda, cualquier consulta, me lo pueden dejar abajo en los comentarios, espero que dejen su like, se suscriban, y estiven la campanita. Estamos en stream, así que también pueden pasar, yo soy Sarraf, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!